Hoy tengo tres preguntas muy importantes que hacerte. La primera, ¿te gustaría viajar por el mundo y conocer lugares como Dinamarca, Noruega, Francia, toda Europa, todo el mundo? Y la segunda pregunta, ¿hacerlo totalmente gratis sin pagar un solo centavo, obteniendo ingresos de 5 mil hasta 10 mil dólares mensuales con este negocio? ¿Te gustaría? Sí, me encantaría. ¿Qué es lo único que tienes que hacer, Michelle? Todo lo que tienes que hacer es poner tu comentario debajo de este video y te enviaremos toda la información. Así es, déjanos tus comentarios y te veo viajando por el mundo.